7, básico, 1, 2, 3, la abrazo, 5, 6, 7, bloqueo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diagonal, 1, 2, 3, voy a mano, 5, 6, 7, cuadrado, 1, 2, 3, me meto, 5, 6, brazo, avanza, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y cadena, lazos, bajo, 5, 6, cha, 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 con 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, salto y cruzo, bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, básico, 1, 2, 3, un poquito para jugar ahí en los mambitos.